hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota bueno, compatriotas, de veras para mí es una gran emoción de veras es para mí muy hermoso lo que está sucediendo en el centro ahora y ahora en buque hace un mes, hace un mes yo estaba entre cuatro cabezas, rejas y cadenas hace 17 años y 17 meses yo pasé por acá pasé con el capitán Paísio y dos compatriotas más también a Maguaylas un día antes había pasado todo el proceso de reservistas en un congreso y lo hicimos para rebelarnos contra un presidente traidor y corrupto fuimos traicionados fuimos prisioneros tuvimos nuestros muertos, tuvimos nuestras bajas y ahora estamos de vuelta hemos regresado nuevamente por esta tierra santa ayacuchana y nos vamos hacia Andahuaylas a demostrar que ahí hubo un crimen de Estado a demostrar inocencia y de ahí emprenderemos una marcha por todo el sur del Perú compatriotas la crisis que pasa en nuestra patria no es una crisis de un gobierno es una crisis total republicana que ya lleva 40 años de pura corrupción y traición acá en nuestra región ayacuchana se selló la independencia y en esta región ayacuchana Dalí si es necesario habrá de salir un nuevo grito de libertad y ese grito de libertad la posta también la recoge a Andahuayla hasta donde va compatriotas se vienen nuevas elecciones estamos seguros que ahora las condiciones históricas van a dar como resultado retomar las banderas del general Velasco un nuevo proyecto nacional para convertir a un lado de la pandemia ¡A todo libertad! ¡A todo libertad! ¡A todo libertad! ¡A todo libertad! ¡A todo presidente! ¡A todo presidente! Bueno compatriotas los compatriotas los compatriotas los compatriotas que han llegado conmigo están un poco cansados entonces mañana estamos enrumbando después de desayuno primera hora hacia Andahuayla espero estoy seguro que está acá también un buen contingente escuqueano acompañarme para lo que vamos a hacer en Andahuayla repito estamos haciendo historia en el escuqueo hace historia en la curina hace historia en el escucho en el sur del Perú en el sur del Perú siempre ha dado la voz siempre ha dado el ejemplo cuando es necesario cambiar de república cambiar la república y cuando es necesario el pueblo se emancipe de aquí muchas gracias compatriotas viva Puccio viva el enocacerismo ¡Viva! ¡A todo presidente! ¡A todo presidente! ¡A todo presidente! ¡A todo presidente! Compatriotas desde Puccio invitar a poder compartir la transmisión compatriotas a nivel nacional a nivel internacional compatriotas vamos a cenar ya vamos a cenar y de ahí a descansar hasta mañana me acompañan con tres vivas ¡Viva Puccio! ¡Viva! ¡Viva el enocacerismo! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! 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 Compatrotas, el mensaje de nuestro líder ha sido contundente Nos encontramos con nuestro compatriota José Godoy Compatrotas, hermanos y hermanas, para la página oficial de nuestro líder Mayor Antauro Igor Humala Tazo Unas palabras para todo el pueblo peruano, compatriotas Lo que está sucediendo en Fuquio, Lucanas, Ayacucho Compatrotas, el día de hoy es un día histórico Estamos volviendo a Tahuayla después de más de 17 años El día de hoy estamos acá en Fuquio, justamente en una tierra Un pueblo que va a ver el lugar de ir a todos los pastores que estuvo volviendo a Tahuayla El día de hoy, compatrotas, estamos en Fuquio Y sentimos el calor de la gente, el cariño de la gente, compatrotas Esta es la fiesta, esta es la fiesta, esta es la fiesta Y sentimos el calor de la gente, el cariño de la gente, el cariño de la gente Y sentimos el calor de la gente, el cariño de la gente, el cariño de la gente, el cariño de la gente Excelente, excelente compatrotas, excelente Ahí estamos compatrotas, invitárate a poder compartir la transmisión El etnonacionalismo, el etnocazerismo Cacerismo Compatrotas Estamos cortando la transmisión En breve volveremos Compatrotas, en breve volveremos ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios No olvides darle manito arriba Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para mantenerte siempre actualizado Con noticias nacionales Hasta la próxima Gracias por ver el video